¿Quién es que no esté conmigo que se ocupa de esto? Para que ella le dé seguimiento. Pues ya se tardó. ¿Qué dijo? ¿Que ahí viene? Ah, bueno. Me sale una ahorita. Hasta con la bata para saludarla. Me faltó la mota. Este es tan viejo, lo que viene. Pero este... Ok, dile que si no puede, no importa. Ya salió aquí tu tío. Está bien, no se preocupe. Ya venimos. Ya la foto va a salir.